Bienvenidos a otro encuentro con el Nahual. Conversaciones con Carlos Castaneda Escrito por Armando Torres ¿Qué se necesita para volar? ¿Qué se necesita para ensoñar? ¿Qué se necesita para ensoñar? ¿Cuánto cuesta el boleto para entrar al Nahual? ¿Qué se necesita para ensoñar? Energía ¿Qué se necesita para ensoñar? Suficiente energía Hoy presentamos de la parte número 1, la recapitulación. No dejes el trabajo para el final. Al revisar mis notas, descubrí que otro de los temas a los que Carlos se refirió con más insistencia en sus pláticas fue el de la recapitulación. Afirmó que ese es el ejercicio al que los brujos dedican la mayor parte de su tiempo. En una ocasión comentó que a pesar del drenaje energético al que la interacción social nos expone, todos tenemos una opción, pues la característica sellada de nuestra constitución luminosa nos permite recomenzar desde cero a cada momento para recuperar nuestra totalidad. Nunca es tarde, afirmó. Mientras estamos vivos, siempre hay un modo de vencer cualquier tipo de bloqueo. La mejor manera de recuperar las fibras luminosas que hemos disipado es llamando de regreso a nuestra energía. La parte más importante es dar el primer paso. Para quienes están interesados en el ahorro y recuperación de su energía, el único camino abierto es la recapitulación. Un brujo sabe que si no vamos por nuestros fantasmas, ellos vienen por nosotros. Por eso, no deja nada pendiente. Recuenta su pasado. Busca la coyuntura mágica, el momento exacto donde se involucró con los destinos de la gente. Aplica toda su concentración a ese punto y desanuda los lazos del intento. Los brujos dicen que llevamos nuestra existencia a la distancia de un recuerdo. Pasamos la vida enganchados, dolidos por algo que ocurrió hace 30 años y cargando un fardo que ya no tiene sentido. No lo perdono, gritamos, pero eso no es cierto. No nos perdonamos a nosotros mismos. Los compromisos emocionales que contraemos con la gente son como inversiones que hemos hecho a lo largo del camino. Hay que ser muy necios para dejar tirado nuestro patrimonio por ahí. La única forma en que podemos volver a estar completos es recogiendo esa inversión, reconciliándonos con nuestra energía y disipando la carga de los sentimientos. El mejor método que han descubierto los brujos para ello es rememorar los sucesos de nuestra historia personal hasta su completa digestión. La recapitulación te saca del pasado y te inserta en el ahora. No podemos evitar el haber nacido como cogidas aburridas y tampoco el haber invertido la mayor parte de nuestra luminosidad en hacer hijos o mantener relaciones extenuantes. Pero podemos recapitular. Eso cancela el efecto energético de aquellos actos. Afortunadamente, en el ámbito de la energía no existen cosas como el tiempo y el espacio. Así que es posible regresar al lugar, al momento mismo, donde se dieron los eventos a ser revividos. No es muy difícil, ya que todos sabemos muy bien dónde nos duele. Recapitular es acechar nuestras rutinas, sometiéndolas a un escrutinio sistemático y despiadado. Es la actividad que nos permite visualizar nuestra vida como totalidad y no como una sucesión eventual de momentos. La recapitulación es la herencia de los antiguos videntes, la práctica básica, la esencia de la brujería. Sin ella, no hay camino. Don Juan solía referirse despectivamente a los aprendices que no habíamos recapitulado como radioactivos. Don Genaro ni siquiera me daba la mano, y si yo lo rozaba por casualidad, corría a lavarse como si lo hubiese infectado. Decía que yo estaba lleno de porquería y que se me escurría por cada poro de la piel. Con esa parodia, me inculcó la idea de que recapitular es un acto elemental de higiene. En otra conferencia, Carlos se refirió al estancamiento luminoso que describió como una fijación de nuestra tensión que bloquea el flujo de la energía. Dijo que esto ocurre cuando nos negamos a enfrentar los hechos y nos resguardamos detrás de las acciones evasivas. También cuando dejamos asuntos pendientes o contraemos compromisos que nos atan. La consecuencia del estancamiento es que la persona deja de ser ella misma. Al estar presionada por la cadena de decisiones que ha tomado durante su vida, ya no puede actuar de manera deliberada y se enreda en las circunstancias. Esta situación puede llegar al punto de la enfermedad mental o física, y solo se puede solucionar a través de la recapitulación. Sostuvo que, en esencia, recapitular consiste en hacer una lista de las heridas causadas por nuestras interacciones. El siguiente paso es viajar de regreso al momento cuando tuvieron lugar los hechos para absorber de vuelta lo que nos pertenece y devolver lo ajeno. El guerrero comienza rebominando su día, reconstruye las conversaciones, descifra los significados, recuerda las caras y los nombres, busca matices, insinuaciones, disecciona las reacciones emocionales propias y ajenas. No deja nada al azar. Agarra los recuerdos del día uno por uno y los limpia a través de la respiración. También escudriña capítulos y categorías completas de su vida, por ejemplo, las parejas que tuvo, las casas en que vivió, escuelas, lugares de trabajo, amigos y enemigos, peleas y momentos felices, y así. Lo ideal es acometer la tarea por orden cronológico, desde el recuerdo más reciente hasta el más lejano, que es posible evocar. Pero, para empezar, es más fácil hacerlo por temas. Una forma muy rentable del ejercicio, accesible a todos nosotros, es la recapitulación fortuita. Si se dan cuenta, constantemente estamos recapitulando. Todos los recuerdos que conforman nuestro diálogo interno pueden ser catalogados como tal. Sin embargo, los evocamos en forma involuntaria. En lugar de observarlos en silencio, los juzgamos. Interactuamos con ellos visceralmente. Eso es lastimoso. Un guerrero aprovecha la oportunidad, porque esos recuerdos, aparentemente al azar, son avisos de nuestro lado silencioso. Señaló que para recapitular no hacen falta condiciones especiales. Se puede intentar el ejercicio en cualquier momento y lugar en que uno se sienta animado a hacerlo. Los guerreros recapitulan cuando van por el camino, en el baño, al trabajar o al comer, cuando sea posible. Lo importante es hacerlo. Añadió que no hay una postura definida. El único requisito es estar cómodos para que el cuerpo físico no demande atención ni interfiera con los recuerdos. Sin embargo, los brujos toman muy en serio el ejercicio. Algunos usan, para ese efecto, cajas de madera, tapancos, armarios o cuevas. Otros, se fabrican un asiento en las ramas más altas de los árboles grandes o excavan un hueco en la tierra y lo cubren con ramas. Una buena práctica es recapitular sentados en la cama, en la penumbra, antes de acostarnos a dormir. Cualquier medio que nos aísle del entorno sirve para recapitular formalmente. Una vez que hemos localizado un evento y recreado cada una de sus partes, hay que inhalar para recuperar la energía que dejamos atrás y exhalar las fibras que los demás depositaron en nosotros. La respiración es mágica porque es una función que da a la vida. Nos explicó Carlos que este tipo de respiración debe estar acompañado de un movimiento lateral de la cabeza, al que los brujos llaman ventilar el evento. Alguien le preguntó si hay que respirar de derecha a izquierda o viceversa. Respondió, ¿Qué importa eso? Es un trabajo energético. No hay un patrón fijo. Lo que vale es el intento. Aspiren cuando busquen recuperar algo y soplen de regreso todo lo que no sea de ustedes. Si hacen eso con la totalidad de su historia, dejarán de vivir atados a una cadena de recuerdos y se enfocarán en el presente. Los videntes describen este efecto como enfrentarse a los hechos tal como son o ver el tiempo objetivamente. Le preguntaron ¿Qué hay que hacer con los recuerdos una vez que los localizamos? Si se trata de examinarlos con algún método psicoanalítico o algo así. Respondió, No hay que hacer nada en particular. Los propios recuerdos buscan su cauce y la luminosidad se reordena por sí sola a través de la respiración. La recapitulación parte de adentro. Se sostiene a sí misma. Es asunto de acallar la mente y nuestro cuerpo energético toma el control, haciendo lo que para él es un deleite hacer. Te sientes bien, confortado, lejos de darte trabajo, te descansa. Tu cuerpo lo percibe como un inefable baño de energía. Pero, debes tener la actitud correcta. No confundas el ejercicio con una cuestión psicológica. Si lo que necesitas son interpretaciones, ve con el psiquiatra. Él te dirá qué hacer para seguir siendo el idiota que eres. Tampoco debes andar detrás de una lección. Las historias con moraleja solo existen en los cuentos de niños. La recapitulación es una forma especializada de acecho y deben emprenderla con un alto sentido de estrategia. Se trata de entender y poner en orden nuestras existencias viéndolas tal y como son, sin remordimientos, reproches o felicitaciones, con un desapego total y un ánimo de ligereza, incluso de humor, porque nada en nuestra historia es más importante que nada y todas las relaciones al final son efímeras. Lo importante es empezar, pues la energía que recuperamos desde el primer intento nos dará fuerzas para seguir recapitulando aspectos más y más intrincados de nuestras vidas. Primero hay que ir por la inversión más fuerte, que son los sentimientos más desgarradores. Después, vamos por aquellas memorias tan profundas que ya creíamos olvidadas, pero que ahí están. Al principio, el recapitular puede darnos algún trabajo, porque nuestra mente no está acostumbrada a la disciplina. Pero después de cerrar las heridas más dolorosas, la energía se reconoce a sí misma y nos vamos volviendo adictos al ejercicio. De ese modo, cada partícula de luz que recuperemos nos ayuda a ganar más. En el momento en que ustedes se dispongan a desilvanar voluntariamente la trama de sus historias personales, estarán dando un paso decisivo. Respondiendo a otra pregunta, dijo que la recapitulación no tiene fin, debe durar hasta el final de nuestros días y más allá. Yo estiro mis fibras al rememorar cada noche lo que ocurrió durante el día. Así mi lista de eventos se mantiene actualizada, pero una vez al año me entrego a un ejercicio más completo y total, para lo cual me aparto de todo durante varias semanas. Advirtió que, no por ser cotidiano, hemos de ver el ejercicio como una rutina. Si no recuperamos la totalidad de nuestra energía, nunca llegaremos al poder de nuestras decisiones. Siempre habrá un ruido de fondo, un comando foráneo ahí. Y sin el poder de sus decisiones, un hombre no es nada. Actualizar los eventos es lo ideal, porque limpia las heridas del pasado y descongestiona los conductos energéticos. De ese modo, rompes la fijeza de la mirada ajena, desenmascaras los patrones de conducta de la gente y ya nada puede volver a engancharte. Te vuelves un ser soberano. Tú decides qué quieres hacer de ti mismo. Otra de las preguntas que le hicieron fue concerniente a los efectos de la recapitulación sobre la conciencia. Sostuvo que el ejercicio tiene dos efectos principales. En lo inmediato, corta nuestro diálogo interno. Cuando un guerrero logra detener su diálogo, está estrechando relaciones con su energía. Eso le libera de la obligación de la memoria y de la carga de los sentimientos, y deja un residuo energético que puede invertir en ampliar las fronteras de su percepción. El guerrero comienza a apreciar lo genuino, no la interpretación. Por vez primera, hace contacto con el consenso de los brujos, que es la descripción de una realidad inconcebiblemente integrada. Es normal que un guerrero en esta etapa se ría por cualquier cosa, porque la energía proporciona alegría. Gracias a su recapitulación, está contento, rebosante, salta como un niño. Por otro lado, comienza a hacerse una persona terrible, ya que al tener intacta su luminosidad y su vida limpia, las decisiones ya no van a ser un obstáculo para él. Va a decidir lo que sea necesario en el momento que quiera y eso a los demás los asusta. También es aquí donde el guerrero requiere una dosis extra de sobriedad y cordura, pues de no ser así correría riesgos innecesarios, poniendo en peligro su seguridad y la de otros. Otro efecto de la recapitulación es que funciona como una invitación al espíritu para que venga y haga morada con nosotros. Dicho en otros términos, rememorar nuestro pasado es el método más eficaz para unificar los cuerpos físico y energético que durante años han estado separados. Siguió diciendo que el brujo que ha logrado recompactar lo más grueso de su energía está en condiciones de proponerse una proeza intelectual, intentar una copia de su experiencia para burlar a la muerte. Tal es el objetivo final de la recapitulación, crearse un doble y prepararse para partir. No hay que ser brujo para entender la importancia de todo esto. Morir en deuda es una lastimosa forma de morir. En cambio, tener un doble que ofrecerá el águila es la garantía de seguir adelante. La lucha de los brujos es heroica. Al recapitular impecablemente el contenido de sus vidas, ellos recogen las fibras que drenaron su atención y devuelven a quienes han conocido toda la atención que éstos les cedieron. De ese modo llegan a un balance que les permite partir con toda su conciencia. Sus recuerdos, coherentes, pulidos e integrados, funcionan como un ser independiente que servirá de boleto a cambio de su conciencia. El águila toma ese esfuerzo como un pago y se hace a un lado porque le basta con nuestra réplica para satisfacer su demanda. Los videntes ven ese momento como una explosión de energía que alinea la conciencia encapsulada del brujo con la totalidad de las emanaciones de afuera y su punto de encaje se alarga infinitamente como un torbellino de luz. En otra de sus charlas se refirió a un método diseñado por los nuevos videntes que pueden ayudar al ejercicio de la recapitulación. Afirmó, una de las tareas de los brujos es analizar constantemente las insinuaciones del espíritu. Para ello, suelen llevar un libro de sucesos memorables, un mapa de las ocasiones en que el espíritu intervino en sus vidas, obligándoles a tomar decisiones de una forma voluntaria o involuntaria. Explicó que la ventaja de esta técnica es que al escribir nos desapegamos un mínimo de las cosas y logramos enfocarlas con más objetividad. No se trata de describir nuestra rutina diaria, sino de estar atentos a los raros momentos en que el intento se manifiesta. Esas son coyunturas mágicas porque producen cambios y nos ponen frente al sentido de nuestra existencia. A petición nos puso algunos ejemplos de sucesos de ese tipo. Aunque las señales del espíritu son un asunto de lo más personal, hay eventos comunes que por lo general marcan la vida de la gente, como nacer, elegir una carrera, entrelazar el destino con el de otra persona o tener hijos. También las enfermedades y accidentes graves porque establecen un nexo con la muerte. Para quienes tienen la fortuna de encontrar un conducto del espíritu bajo la forma de un Nahual, este es sin duda el suceso más memorable de todos. Las intervenciones del intento son precursores, memorias muy significativas para un guerrero y se pueden usar como marcos de referencia de dónde partir para explorar los episodios de la historia personal. Hay que tener la presteza y la claridad para seleccionarlas y sintetizarlas, extrayendo el lado personal y dejando la esencia mágica. De ese modo se transforman en lo que los nuevos videntes llaman los centros abstractos de la percepción, una matriz de intento que un guerrero tiene el deber de descifrar. Música Música Emitiendo energía fina Desde el Cerro Belónix, Puebla, México Hemisferio Norte de la Gran América Planeta Tierra Vía Lacta Galaxia Jueves 21 de abril Año 2022 22 con 53 horas de la noche Música Música Música